30 de septiembre, el círculo y el triángulo. El círculo significa toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos y los tres legados de recuperación, unidad y servicio. Dentro de este maravilloso nuevo mundo hemos encontrado la liberación de nuestra obsesión fatal. Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, página 161. Al comienzo de mi vida en Alcohólicos Anónimos empecé a participar en los servicios y encontré que la explicación del logotipo de nuestra sociedad es muy apropiado. Primero, un círculo de amor y un servicio con un triángulo bien equilibrado en su interior, la base del cual representa nuestra recuperación por los 12 pasos. Los otros dos lados representan la unidad y el servicio respectivamente. Los tres lados del triángulo son iguales. Según me desarrollaba en Alcohólicos Anónimos, muy pronto me identifiqué con este símbolo. Yo soy el círculo y los lados del triángulo representan tres aspectos de mi personalidad, físico, cordura emocional y espiritualidad. Esta última, la base del símbolo. Juntos, los tres aspectos de mi personalidad se traducen en una vida sobria y feliz.